Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time where Darling, I've been tempted by the darkness Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que te encuentres muy muy bien. En esta ocasión te traigo una nueva decoración en mi estación de café. Voy a estar decorando con cosas neutrales, como ya había decorado mi cocina con cosas de madera. Quería dejar así decorado, pero quise cambiar, igual que en la cocina. Sí, espero que vean este video de decoración de mi cocina. Es una nueva decoración con cosas que ya tenía. Igual que en la cocina voy a estar utilizando cosas que ya tenía. Y acompáñenme a decorar mi estación de café. Y así ya tengo limpio la estación de café para decorar. También ya limpié las repisas y coloqué de este lado el cuadro de mi cocina. Le voy a poner más o menos el tema con cosas neutros, con cosas de mimbre. Y así quiero igual decorar mi estación de café. Voy a decorar primero de mi estación de café. Voy a decorar las repisas. Y les voy a colocar a las dos. Estas canastitas de mimbre son dos. Y le voy a poner una de este lado. Y la otra hacia arriba. Y esta lámpara siempre la tengo aquí para que ilumine arriba. Seguida del plato voy a colocar esta jarra con estas hojas de eucalipto. Y lo voy a poner de este lado. Y aquí en esta esquina voy a colocar este tazón. Y le voy a dejar este limón para que le dé un poquito el color. Y lo voy a colocar aquí. Y en medio voy a dar una cucharita de miel. La voy a poner aquí. Y aquí arriba voy a colocar este florero de mimbre. Lo voy a poner aquí enseguida del plato. Y también ya por último en las repisas voy a colocar esta jarrita. Y así quedaría en estos repisas. Y aquí en esta esquina voy a colocar esta charola de mármol. La voy a poner aquí. Y voy a colocar estos botes que los compré en Coppel. Igual siento como la decoración. Y para... Voy a ponerlos aquí. Voy a colocarlos de este lado. Igual yo sé que no quedan mucho estos botes porque son plateados. Igual no queda. Pero lo quiero combinar con esta canastita. A esta canastita le puse esta jarrita con las cucharitas para meñar el café. Que son color dorado. Y adentro le puse esta cucharita también. Y unas de eucalipto. Y este platito. Aquí le coloqué el platito. Y así lo decoré. En este bote tengo el azúcar, aquí la crema y aquí el café. Y lo voy a poner este aquí en medio. Y enseguida de la charola voy a colocar este portatazas. Lo voy a poner aquí en medio. Y le voy a poner estas tazas blancas. Y enseguida de las tazas voy a colocar esta charola. Esta bandeja de dos niveles. Lo voy a colocar aquí. Y aquí arriba voy a poner esta macetita que la compré en Coppel. La voy a poner de aquí arriba. Y abajo voy a poner esta cremera. Y esta macetita que la compré en Fantasías Miguel. La voy a poner aquí. Y ya por último en la repisa voy a poner, esto es para poner el esplenda. Pero como no tengo donde poner el batidor de café, lo voy a poner arriba. Y ya por último en la decoración voy a estar decorando de este lado de mi estación de café. Aquí en donde tengo para colgar decoración. Voy a colgar esta toallita verde, lo voy a colocar de este lado. Y a este plato le puse este lazo de mimbre y estas hojitas. Y el lazo de mimbre lo puse para que se colgara y le puse estas ramitas. Y esto lo voy a colocar aquí en medio. Y por último voy a poner esta tablita también en color verde. Y así se ve esta decoración. Me encanta decorar de este lado. Y hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado esta decoración que le puse a mi estación de café. Y sobre todo que te haya inspirado. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Y los dejo con el tour para que veas el resultado de la decoración. Mil bendiciones. Me gusta mucho como se ve. Ahora sí ya todo está igual decorado. Me gusta mucho como se ve. Me gusta mucho como se ve. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!